Va a ser el próximo día, 27 de diciembre, en plenas fechas navideñas, cuando se va a disputar este torneo, abierto a la participación de cualquier equipo y, por supuesto, también abierto a la participación de cualquier aficionado o aficionada al baloncesto, que también somos muchas, ¿eh? Porque el objetivo es precisamente ese, el difundir la pasión por un deporte dinámico y espectacular, lleno de alternativas, como es el baloncesto. Y qué mejor que hacerlo a través de un formato más callejero, vamos a decirlo así, de tres por tres, aunque se va a disputar en diferentes canastas del flamante pabellón de la Ciudad Deportiva de Castellón. Una cita en la que se han volcado también los otros clubes de baloncesto de la ciudad, como son Amics del Básquet, el Nou Básquet Femení y el CBC, el Club Baloncesto Castellón.